Hola que tal amigos buenas noches como estan espero que esten bien bueno pues hoy nos encontramos con un nuevo video para el canal y yo me encuentro super contento de poderles estar compartiendo una nueva informacion para todos ustedes y bueno mis amigos pues en este video del dia de hoy que les quiero compartir a todos ustedes pues les quiero compartir a ustedes una anécdota que me ocurrio en este acuario que es el de mis peces japoneses mis peces goldfish me sucedio una anécdota la cual pues no me habia pasado me paso algo que no me habia sucedido en muchos años yo tengo alrededor de unos pues 5 años con este pues pasatiempo este hobby de la acuariofilia y pues en todo este tiempo yo he medicado mis peces con diferentes tipos de medicamentos desde verde, malaquita hasta azul de metileno diferentes tipos de medicamentos los cuales yo he utilizado en este acuario y pues la verdad es que nunca nunca jamas me haya fallado pues la dosis de este tipo de medicamentos verdad pues en este video este video esta titulado como como que intoxique mis peces japoneses entonces pues a lo mejor y les llama la atencion a todos ustedes porque pues van a decir como que intoxicaste tus peces japoneses si los estamos viendo que estan perfectamente bien bueno uno que otro con un poco de hongo verdad o una que otra herida pues amigos míos les voy a contar la anécdota a todos ustedes para que pues no les vaya a ocurrir a ustedes se pongan las pilas y también de alguna u otra forma pues si les llega a ocurrir a ustedes pues tengan alguna forma de solucionar este problema verdad porque pues ya me sucedió a mi entonces ustedes se pueden basar en mi error para que todos ustedes les funcione y puedan corregir su error que seria sobrepasar la dosis de cualquier medicamento en el agua de su acuario pues yo me encontraba amigos yo me encontraba pues colocandoles un medicamento a mis peces que se llama verde de malaquita lo dejo en la pantalla para aquellos que no lo conocen y aquellos pues que ya lo conocen a se llama verde de malaquita me encontraba aplicandoles la dosis porque porque un ejemplar de estos pequeñillos chiquinillinos se la pasaban bastante bastante enfermos tenían el lich por esta razón pues decidí colocarles una pequeña dosis de verde de malaquita hice mis cálculos y todo y pues ya saque el litraje del acuario dije le voy a colocar 40 gotitas de verde de malaquita en el agua de mi acuario las coloque y pues lo que sucedió fue que el medicamento que yo coloque en el agua de mi acuario pues no pintaba casi el color la coloración del agua no subía el tono del medicamento obviamente nosotros estamos acostumbrados a que cuando colocamos una dosis de este tipo de medicamento al agua pues todo el tiempo sube la coloración a color verde, marrón, amarillento conforme sea el tipo de medicamento que coloque en mi verdad pues en mi ocasión en mi caso no sucedió nada más que pues se puso transparente el agua bueno así se pintó un poquito pero yo no me quedé conforme porque todo el tiempo que yo pues me di con mis ejemplares estoy acostumbrado a ver que el agua del acuario se pinta más fuerte y pues bueno yo dije le voy a aplicar otras 20 gotitas más que al cabo no creo que haya problema y pues para mi gracia le coloque las otras 20 gotitas y ese fue mi error lo que había pasado que el agua no se pintaba con una tonalidad muy grande era que pues el medicamento era muy muy fuerte era un verde malaquita muy fuerte y por esta razón pues no se pintaba el agua o sea no tenía tanta coloración pero a la vez tenía mucha pero mucha pues consistencia muy muy concentrado el medicamento o sea muy fuerte entonces mis amigos pues les coloque otras 20 gotitas pasó una hora y media y después de una hora y media los peces empezaron a flotar empezaron a nadar pues panza arriba yo me quedé como que qué onda que pasó que hice mal empecé a razonar y dije pues no creo que la enfermedad que es el itch les haya afectado tan rápidamente en sus intestinos en su organismo y los haya atacado de esta forma y a varios ejemplares verdad el chiste de que tuve una baja de 7 ejemplares en ese momento encontré a 7 peces muertos dije que hago lo que yo hice pues fue hacer un cambio parcial de agua como de un 75% y pues esto alteró también mucho el amoniaco por lo cual pues decidí cambiar a los ejemplares pues de la del agua de este acuario que ya la cual ya estaba infectada del medicamento y estaba infectado del itch porque la bacteria pues esta enfermedad del itch ataca a todo todo el acuario se concentra en las partes de atrás en las piedras en el sustrato y en todas las partes del acuario se concentran entonces pues lo que procedí a hacer fue colocarlos en otro recipiente de los ejemplares en otro bote de alrededor de unos 80 litros de agua más o menos la cantidad del agua de este acuario y pues ahí los dejé, ahí los dejé alrededor de una semana la verdad es que me había descuidado un poco pues de los videos entonces pues estuve ocupado con esto aparte que pues se nos vino un frío muy muy grande aquí en Delicia Chihuahua, México y por esta razón pues no había podido estarles compartiendo información a todos ustedes y pues bueno yendo al grano, yendo al grano como quien dice aquí en México pues lo que yo les recomiendo es que si ustedes sobrepasan la dosis de su medicamento de su acuario, de cualquier tipo de acuario si es de peces de agua tropical o de peces de alevinaje no sé de la que ustedes, del acuario que ustedes tengan lo que yo les recomiendo que hagan para controlar la intoxicación de sus peces y lograr la mejor cantidad de peces posibles que puedan es colocando, digo perdón, haciendo cambios parciales de agua cada día en su acuario por ejemplo hoy estamos día lunes un ejemplo, le hacemos un cambio parcial de agua de un 75% fue cuando colocamos la dosis y se nos sobrepasó ya después de eso vamos a colocar a rellenar toda la otra agua con su anticloro pasa otro día, le hacemos otro cambio de agua ahora de un 10% de agua esto es para controlar los niveles de pH de amoníaco ¿por qué? porque el amoníaco recuerden que en altas cantidades en altos niveles puede ser fatal también para nuestros ejemplares ¿verdad? entonces así es, haciendo cambios parciales de agua en un caso de que sea ya muy muy urgente que se les estén intoxicando y que con esto vean ustedes que no es posible salvarles la vida a sus peces cambien los de recipiente coloquen un 10% de agua ciclada en ese bote y el otro 90% de agua totalmente limpia con anticloro esto es para eliminar pues la intoxicación en el organismo de nuestros peces y de esta forma pues poder salvar a nuestros ejemplares pues es la anécdota amigos que les quería compartir el día de hoy en este nuevo video para todos ustedes espero y pues la vean espero y me regalen un like amigos pues a seguir adelante disculpenme si había estado un poco descuidado del canal este ejemplar pues cuando los tuve en el bote como les comentaba el grandote este goldfish grandote que es un macho muy muy bonito este ejemplar pues le empezaron a comer la cola porque les dejé de dar su alimentación también para pues aprovechar un poco la todo el cambio y si estaban un poquito enfermos de la vejiga natatoria también se les bajara por dejarles de dar la alimentación verdad pues muchísimas gracias amigos yo me despido y nos vemos en un próximo video con nueva información para todos ustedes no olvides suscribirte darle like comparte el video y pues muchísimas gracias adiós chau 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 Gracias por ver el video.